¡A su nombre! ¡A su nombre! Hay que arder, que Dios vea y que nosotros le digamos, Señor, somos lámparas que arden, que buscamos, que estamos en el primer amor. ¿Por qué? Porque no importa lo que más, no importa la autoridad. Porque en la comisión que Dios te va a dar, ahí está toda tu riqueza, ahí está todo tu destino profético, ahí está todo tu porvenir. Tú sabes, hermano, debes de saber quién eres, a qué viniste y por dónde vas a ir para que todo te vaya a ir bien. Eso es dignidad, saber que uno es lo que es. Hay muchas peticiones, me escribió una hermana y me dice, me puso el nombre, de tal manera que lo puedo decir. Vamos a orar, entre todas las peticiones que hay aquí, por una jovencita de 15 años, Jennifer Bautista, me dice la madre que está desaparecida. Y que si alguien la ve o sabe, que puede llamar al 3192-1057. 3192-1057. Solo los que somos padres, podemos tener un poquitito más de sentimiento en esta situación de esta madre. Así que vamos a orar, aquí hay muchas peticiones, pero vamos a orar con todo nuestro corazón. La Biblia dice, que la mujer que ora o profetiza, que se cubra su cabeza. Padre, en el nombre de Cristo, estamos delante de ti. Pedimos, Dios mío, por esta jovencita, Jennifer, que Señor, tú hagas, Señor, un milagro y que pueda aparecer esta jovencita. Donde quiera que esté, Señor, tú puedes provocar, Señor, que ella regrese a su hogar. Te pido en el nombre de Cristo, por cada ruego, súplica y petición. Y queremos, Señor, que esta oración llegue al cielo. Y que tú, Señor, puedas prestar oído a la oración de este pueblo tuyo. Desde ya, Señor, nos damos por enterados, sabidos que tú nos has oído. Y que vas a mover tu mano a favor nuestra. En el nombre de Cristo, Jesús, Señor, gracias, amén y amén. Gloria al Señor. Quiero llevarle esta noche con algo que ha llegado a mi corazón. Usted sabe que en unos días donde cuando uno lo operan y pasa uno tal vez un par de días ahí sin poder leer. Y no le queda más a uno, hermano, que como no hay otra cosa que hacer es poder hablar con el Señor, poder aprender otras cosas, poder escuchar. Y eso me llevó a algunas cosas que me llamaron la atención. Pero fíjense que ahora que aparece este texto en la Escritura, dice que a un ángel lo llamaron a él. Y que de pronto, este ángel, hermano, dice que se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, usted recordará, muy importante, que usted capte esta introducción porque nos va a servir para el final. Cuando se hizo el tabernáculo de Moisés, que era el tabernáculo de reunión, donde todo el pueblo obviamente era convocado. Ahí se congregaban. Se dividía en atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio estaba el altar del holocausto, estaba la pila de bronce donde se lavaban, hermano, los sacerdotes. Había una puerta, hermano, de tela llena de querubines y entraban al lugar santo. En ese lugar santo estaban los panes solo para los sacerdotes. Como era bajo techo ya, lo que lo iluminaba era un candelero de oro que estaba encendido continuamente. Y si el sacerdote seguía caminando, llegaba al límite, ponga cuidado en esto, al límite entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y había un, algunos le llaman un altar del incienso. Era un lugar donde había, hermano, una mezcla, una fórmula ahí, donde tenían incienso, se encendía en el fuego y empezaba a dar humo. Y entonces, una vez al año, mire qué cosa, una vez al año, el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, agarraba ese incensario, hermano, de oro. Y con todo aquel montonón de humo, entraba al lugar santísimo. En el lugar santísimo solo estaba el arca del pacto. Y creo que me va a servir darles un detalle, que el arca del pacto tenía una tapadera, el caforet se llamaba, pero esa tapadera, donde estaban los querubines inclinados el uno al otro, cubriendo lo que había dentro del arca, se llama el asiento, el trono de la misericordia. Entonces, note usted que cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba y el señor, hermano, recibía de esa manera la ofrenda que él había dado, estaba el sacerdote. Mire, yo le dije al hermano que le pusiera bastante humo, porque era un ahumazón, no como hermano ahora que le venden a uno incienso en unas varillas y que usted enciende un humito. No hermano, era un ahumazón, entonces entraba y como el señor le había recibido, él salía y a todas las familias que se reunían, venía el sacerdote y le decía paz a vosotros. Están en paz porque el señor ha recibido esa ofrenda que le hemos dado y entonces todas las familias, hermano, eran perdonadas, ellas se sentían, hermano, diferentes y entonces podían ellas ser restauradas. Ahora, en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, no recuerdo el verso, tal vez el 8, pero dice que cuando Juan llegó al cielo, dice que delante del trono habían cuatro seres vivientes, déjeme introducirlo de esta manera. Había 24 ancianos, todos tenían un arpa y tenían copas llenas de incienso, fíjense qué cosa, delante del trono. Es decir que habían 28 copas, hermano, ahí de oro llenas de incienso, hermano, delante del señor, usted sabe que decían santo, santo, santo. Lo que me llama la atención en este modelo divino, y quiero que ponga cuidado porque cada detalle es muy importante, quiere decir que para poder entrar al lugar santísimo, la llave era una llave diferente porque era no una llave de las que usamos, era una llave que era el incienso, era la llave para entrar al lugar santísimo, para entrar, hermano, al asiento, al trono de misericordia. Este es un año, hermano, hermano, de misericordia, ¿cuántos decimos amén a eso? Este es un año de misericordia, diga conmigo misericordia, pero la llave es, hermano, el incienso estaba ahí. Y entonces fíjense que dice en Apocalipsis 5 que ahí estaban, dice, todas las copas llenas de incienso, y ahí, en ese libro Apocalipsis, que es el libro de Revelación, dice, Y el incienso son las oraciones de los santos, cada vez que hablemos de incienso, usted, aunque yo diga incienso, usted ya sabe que incienso es las oraciones. Eso, ahora, en el capítulo 5 están, hermano, en el trono, y tienen ahí cuatro seres vivientes, veinticuatro ancianos, adorando al Señor en el trono, en el trono. Y entonces ahí había incienso, copas llenas de incienso. Lo tremendo es que ahora yo lo llevo a usted, a que mire conmigo Apocalipsis 8.3. Y entonces en Apocalipsis 8, lo que sucede es que dice que apareció un ángel, y entonces dice que le dieron, hermano, mucho incienso. Eso me llamó la atención, el ángel llevó mucho incienso, ¿para qué? Recuerde, ¿para qué dice ahí en 8.3? Para que pudiera añadirlo al incienso que eran las oraciones. Entonces, lo que pude ver aquí, que está muy sencillo, pero esto me llevó a investigar algo, algo más. Es que el ángel llegó, porque en Apocalipsis 5, copas llenas de incienso. Y hermano, qué lindo hablar de copa llena de vino, pero hoy lo que el Señor quiere es copas llenas de incienso. Y no solo copas, sino que estén llenas de incienso. Yo recuerdo cómo terminamos, hermano, en el 2014, me recuerdo porque llegó a mi corazón que era tiempo de llenura. No sé si usted recordará eso, aún el día de la vigilia todavía hablamos, hermano, en la llenura. Y creo que el Señor todavía no sigue trabajando en la llenura, pero ahora es llenura, hermano, de incienso. ¿Qué es incienso? Oración. Entonces, en Apocalipsis 8, lo que se ve es que hay un déficit. La contabilidad de las oraciones de los santos, hermano, estaba en rojo. Tanto es que como que, como que delante del Señor dijeron, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tan poquito humo? ¿Por qué tan poquito incienso? ¿Qué es el incienso? Oraciones de los santos. Entonces, yo me imagino a los ángeles, hermano, ¿qué pasó? Traete incienso. Estos de San Pedro Sula han bajado su nivel, comenzando con el hermano Germán. Traigan incienso porque el Señor está acostumbrado a que haya una humazona allá en el cielo. Tantas oraciones. Pero entonces, el ángel llega y lo que se deja ver en Apocalipsis 8 es un déficit, hermano. Está en rojo la contabilidad de nuestras oraciones. Y entonces, yo quiero hablarle de algo, hermano. Muy feo decir que descubrí, pero que empecé a ver aquí en la Escritura. Ahora, fíjese que en Génesis capítulo 25, verso 21, le voy a hablar de tres cosas esta noche. Pero, hermano, tenía, mire, más que predicarlo y enseñarlo, lo que quiero es vivirlo. Más que yo no quiero que usted salga, oíste el mensaje del incienso. Y después nos vamos a orar, no hicimos nada, hermano. No hicimos nada. Esto es como ir al espejo, ver que uno tiene un pedazo, hermano, una cáscara de frijol en el diente de enfrente. Que tiene, hermano, un ojo así medio de lado, que todavía no se lo ha limpiado bien en la mañana. El pelo con peinado talco, tal como amaneció. Y se pone su traje usted y se va, hermano, a la calle. Hasta con caminadito de pavo real, hermano. Y todos se le quedan viendo y se ríen de usted. Y usted dirá, qué guapo que voy. Pero usted sabe que se vio que tenía problemas y no los arregló. Y yo le digo, Señor, al ver esto me siento, me siento tan, hermano, tan de bajo nivel. Porque en el cielo le están diciendo, hay déficit de incienso. Hay déficit de oración. Entonces, hermano, dice Génesis capítulo 25, verso 21. Lo tiene, dice, nuestra versión dice, y oró Isaac al Señor en favor de su mujer. Porque ella era estéril y lo escuchó al Señor. Y Rebeca, su mujer, concibió. Hermano, se lee muy rápido. Viene el esposo Isaac, como es día de familia, hay un problema familiar en este patriarca. Que su mujer no podía, hermano, tener hijos. Oró al Señor, Dios lo escuchó. Y dice que Rebeca, su mujer, concibió. Qué sencillo. Pero empecé a buscar, y fíjese que leyendo este pasaje, me abre para hablar del déficit, del incienso. Porque la palabra orar aquí, es una palabra que se dice, hermano, en hebreo, atar. Así se escribe. Pero significa quemar incienso de adoración. Entonces, me di a la tarea de empezar a buscar. Y fíjese que encontré una Biblia hebrea, y le voy a decir cómo, cómo dice esta versión. Fíjese que esa versión de esa Biblia dice, Isaac oró insistentemente delante de su mujer. Fíjese que así, le estoy leyendo, como lo leí yo y lo copié. Porque era estéril. Y esta versión que leí decía, y el Eterno, hermano esto, se dejó convencer por Isaac. Quiero, quiero llevarlo a esto. Isaac se casa a los 40 años. Alguien, si Isaac hubiera sido de nuestro tiempo, dijéramos, qué bueno que se casó porque él lo estaba dejando el tren. Entonces, imaginémonos nosotros, que antes se vivían 120 años, diferente, hermano. Ahora solo se viven 110. Antes se vivían, hermano, 120. Pero entonces, lo que yo lo quiero llevar es que él se casa a los 40. Y aquí, en este verso, si uno lo lee sin contexto, es muy rápido. Pero él, hermano, pasó 20 años sin tener hijos. Y que usted se case a los 20, 25 años, usted puede esperar. Dice, no, voy a esperar un poquitito más. Voy a, me case a los 21, voy a esperar a los 25, me case a los 24, voy a esperar a los 28, qué sé yo. Pero casarse a los 40, me imagino que, hermano, que cayendo el muerto y soltando el llanto, dijo el hermano Sergio, ¿verdad? Entonces, yo veo que 20 años y no podía tener hijos. Yo no creo, aquí quiero empezar con el tema. Yo no creo que nunca haya orado. Seguramente oró. Seguramente buscó. Pero, ¿sabe qué? No oró como la Biblia dice. Y eso es lo que me ha golpeado a mí, hermano, mi corazón. Pero, mire, me ha golpeado. Porque yo digo, sí, hermano, yo claro que oro. Usted también ha de orar. Otros dicen, sí, pastor, yo oro tres veces al día. En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Porque la oración como que en nuestros días, cuando comenzamos, nos enseñaron que la oración era como algo, algo como ceremonioso, litúrgico, religioso. Pero aquí empiezo a ver yo. Que la oración que hizo Isaac, hermano, dice que oró insistentemente. Cuando fui a buscar esto, mire, lo que quiero llamarlo no es darle la oración del hermano Germán. Quiero darle la oración que en la Biblia, hermano, repercute y trae resultados. Es que, Padre, no es que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, amén, uno. Dios es el María. Hermano, eso no nos va a servir para nada. Pero tampoco en la iglesia evangélica. De pronto tenemos las mismas palabras. Oh, Señor poderoso, tú que habitas en el cielo. Oh, Señor, mi Dios, aquí estoy delante de ti, soy tu siervo. Oh, hermano, y lo que yo quiero llevarlo es que me parece que la oración, me parece que tenemos un déficit de incienso. Fíjese que la oración, hermano, mire qué oración. Oró, convenció al Eterno y le vino el milagro. Es que esa es la oración que yo quiero. Yo no quiero ir a perder el tiempo, hermano, y lo llevo perdido como 36 años. Yo digo, Señor, por algo me lo estás enseñando ahora. Porque cuando uno no puede leer, no puede ver mucho, ¿qué nos queda? Hermano, orar. Y no crea que estaba con dolor, no tuve dolor, pero aquí estoy, Señor. Acostado, como David, Señor, aquí en el acostado. Después aquí estoy parado, aquí estoy sentado. Y como no me ponía a poner boca abajo, Señor, no puedo orar. Le dije al doctor, mire, me puedo poner boca abajo. No, me dijo, cuidado, por lo menos dos días. Entonces yo tenía que orar, viendo para arriba, hermano. Entonces empecé a buscar algo y me encuentro con que la oración que hizo Isaac aquí es orar insistentemente. Entonces, por eso dice que era como quemar incienso. Hermano, no es como cuando usted encendía un fósforo. Espero que ya no los encienda para fumar, ¿verdad? Pero cuando usted enciende un fósforo, fue un poquitito de humo, sale. Y yo decía que en el cielo o pasó algo en el trono y dijeron muy poco humo, muy poco incienso. ¿Qué hace el incienso? Oración, llamen a un ángel que traiga, aunque sea, oraciones de los ángeles. Para que se unan con la de los humanos y se llene como siempre ha estado. Hay un déficit, hermano, de oración. Y entonces fui a buscar y esa palabra dice que él rogó, pero estaba viendo que ese ruego era abundante. Hermano, oiga, abundante, insistente. Y sabe que me llamó la atención, que esa palabra como es humo, era un homazón terrible. Dice, en exceso. Yo quiero enseñarle y enseñarme a mí mismo la oración que produce milagros, hermano. Mire, sobre todo en la familia, no puedo tener hijos, Dios mío, soy el patriarca, tengo promesas. Entonces, no es, espero en ti, Señor, no solo es eso, sino que oró. Pero ahora veo, insistentemente, hermano, insistentemente. Dice, abundante, mire, en exceso. O sea, que no crea que Dios va a decir, ay, 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 hijito, ya basta, ya no más. No, esa que humazón, hermano, que esa, ese era un humo perfumado. Esa palabra hebrea, sabe que tiene el sentido de esforzarse por orar. Tal vez muchos de ustedes tienen eso, que hermano, que lindo, que si yo les pudiera levantar el pantalón, se miraría aquí, hermano, callo, porque de tanto que oran. Pero me imagino que hay otros, hermano, que solo se ponen un ratito y, ay, Señor, voy a poner dos almohadas de un lado y tres en la otra. ¿Quién sabe qué? No tenemos práctica. Hay un déficit de oración, pero mire, mire, por eso le digo yo. Yo creo que he aprendido un poco y creo que Dios nos ha bendecido, pero yo quiero más, yo quiero estas oraciones. Dice, hermano, en esa, en esa Biblia hebrea, dice, como oró delante de su mujer, sabe que era, que le dijo, ven, mujer, ven, ven para acá. Veinte años y no podemos tener hijos. Hemos tenido Navidades y Nochebuenas, pero lo que no hemos tenido es un hijo. Entonces, ¿sabes qué, mujer, pongámonos de acuerdo? Y sabe qué dicen los comentaristas, dicen los comentaristas rabínicos que en el cuarto, dice que Isaac se fue por un lado y su mujer por otro a orar, insistentemente, abundantemente, en exceso. Y es que lo que llegó a mi corazón es, se esforzaron por orar. Hermano, aquí entre usted y yo, ¿usted tiene adentro ese deseo de ir a orar siempre? Gloria a Dios, qué lindo, Señor, dame lo que ellos tienen, Padre. No, está bien, yo no estoy diciendo que aquí no, seguramente habrá, porque usted sabe que Dios pone dones en cada uno. Y puede ser que alguien tenga ese don, ese regalo, ese deseo que el Espíritu le pone de ir a orar. Qué lindo, pero ir a orar, no, Padre, gracias, te pido por los alimentos que van en camino, gracias, Señor, amén y amén. No, 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 insistentemente, hermano, orar, mire, abundantemente, en exceso. Yo quiero recordarle algo que me llamó la atención a mí, yo le he contado, pero me va a servir para esto. ¿Sabe qué quiero dejarle en su corazón? Que el cielo nos hizo una prueba, algunos no, estoy de acuerdo, pero a la gran mayoría, tal vez sí. O si usted tal vez no, tal vez este mensaje solo es para mí, pero en nuestra contabilidad hay un déficit. En la prédica, en la alabanza, no, bien, bien, aprobado, 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 incienso reprobado, hay déficit. Entonces, fíjese que quiero recordarle que hace muchos años yo conocí a un coreano. Y entonces, nos hicimos amigos, ya le he contado yo, él hablaba coreano y un inglés que no se lo entendía ni su madre, hermano. Y entonces, lo peor es que el inglés era con lo que nos teníamos que entender. Entonces, él hablaba inglés y yo me reía, hacía, qué feo, no le entiendo nada, pero, ja, 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 ja. Y entonces, el chinito, como yo no sabía si tenía los ojos abiertos o cerrados, hermano, él también se reía, pero de alguna manera nos entendimos. En aquellos años hará más o menos cuatro más unos nueve, catorce años más o menos. Llegamos al templo anterior y él me dijo, mira, ¿y cuánta gente tienes? Usted sabe que uno de pastor cuenta hasta las embarazadas por tres, porque primero Dios viene en mellizos, hermano. Entonces, yo en aquel tiempo le dije, mira, hay ochocientas sillas, pero hay dos cultos, mil personas, le dije yo, ya está, saqué el pecho, yo, one thousand people. Y entonces viene él y me dijo, qué bueno, qué bueno, excelente. Yo le pregunté, ¿y tú? Setenta mil. Perdona, ¿me puede repetir cuántas? Setenta mil. Y yo dije, este coreano se equivocó, siete mil han de tener. Yo le dije, seven thousand. No, me dijo, seventy. Entonces yo pensé que me estaba diciendo, te mentí. Y entonces le dije que lo escribiera y voy viendo, hermano, setenta mil. Ahí le dije, por favor, ora por mí. Sí, de verdad, ora porque yo quiero esa unción que tienes. Y seguimos platicando, pero por lo del tema. Entonces me estaba platicando esto y el otro y me dijo, dos diferencias he visto aquí ustedes los occidentales. Ustedes llegan a la iglesia a pedir, nosotros allá llegamos a dar. Número uno. Número dos. Ustedes oran muy poquito. Yo le pregunté, ¿y tú cuánto oras allá? Ya dije, ya sabía yo qué tipo de respuesta tenía. Por lo menos los que estamos en la iglesia, liderazgo, oramos no menos de seis horas diarias. Y entonces yo, seguimos, yo se le iba apuntando. Dije, ¿con qué razón tiene los ojos así, hermano? Tanto tiempo de estar cerrado, ¿eh? ¿Para que no se me duerma? Déjame la gloria al Señor. Mire qué cosa. Pero mire, que ellos traían unas hermanas que danzaban. Y yo decía, hay que agarrar lo bueno. Y yo las vi, o las he contado. Por alguna razón estábamos en el estadio, llovió. Y ahí estaban las coreanas, hermano, danzando. Pero donde les pusieron, se resbalaron. Y la que estaba adelante, se resbala. Y yo hasta ahí llego, no me pida más. Pero ella, hermano, se quedó así. Y yo dije, esta le ha de ver dolido todo. Y estaba cerquita. Y cuando la veo, ella así, mire. Sonriendo, hermano. Yo me recuerdo que antes pasaba con todas las que danzaban. Y yo así, ¿ve? Que sonría. Porque ella se imagina estar danzando así como de malas. Como dice, ay, otra vez este paso. Ay, otra vez para acá. No, no, no. Ellas lo disfrutaban. Y entonces le dije, mira, cuéntame algo. Qué uniformes tan hermosos. Unos vestidos de colores. Parecían canarios, flamingos. Parecían cotorras. Son las que platicaban, hermano. De todo un poquitito. Entonces yo le pregunté. ¿Y sabe qué me dijo él? ¿Sabe por qué son los colores? No, le dije yo, cuéntame. Porque esos son los colores de los ángeles que nos visitan en el culto. Yo dije, estoy delante de un extraterrestre, hermano. 70 mil personas. Seis horas diarias. Y los colores por los ángeles que los ellos ven. Hoy hubo una visitación de ángeles amarillos. Hoy hubo visitación de ángeles como, hermano. Entonces lo que quiero decirle yo es. ¿Qué nivel de oración produce esas experiencias? Y sabe, nosotros tenemos un nivel. Diga, tenemos un nivel. Pero, pero, Señor, tú sabes. Mire, delante del Señor se lo digo. No es soberbia ni nada. Yo conozco mi nivel. Usted conocerá el suyo. Y hasta ahorita el nivel ha sido bueno. Dios nos ha bendecido. Pero yo quiero más. Ya, hermano, ¿sabe qué? Me hice experto en ir a pescar tilapias. Ya me conozco las tilapias de donde están, hermano. Sé de sus tamaños, tipos, sabores. Me las he comido asadas, crudas, hermano. Con todo, con verduras, sin verduras, con frijoles. Ya, ya me las conozco. Pero yo quiero otro nivel. Yo quiero alcanzar esos niveles. Miren, la familia, mi amor, no tenemos trabajo. Tú allá viaja, yo aquí. Vamos a orar. Y no vaya a pensar que a los 10 minutos Allí va a empezar la novela. No, orar insistentemente, abundantemente, en exceso. Mire, se convencieron al Eterno. Entonces, cuando aquí dice que oraron. Mire, mire qué cosa esta tan importante. Aquí dice que oraron. Y entonces dice que Dios. Dice ahí que era un incienso de adoración. Entonces, hay un punto muy importante. Adoración. También se mide por la oración. Adorar no solo es entornar los ojos y decir gloria a Dios. Aleluya. Aquí dice que cuando él oraba y rogaba. Era un incienso, hermano, de adoración. No pierda de vista que el incienso, hermano. Los hizo llegar al trono de la misericordia. Yo quiero que nos pongamos de acuerdo en la familia. Por ejemplo, mire, aquí hoy me dieron una. Aquí me dice una mujer, una madre. Jennifer Bautista, 15 años, no está. Entonces, oremos. Sí, pero a veces le dicen a uno. Lléveme en oración. ¿Cómo que lléveme? Usted pesa demasiado. ¿Por qué lo está llevando? Oremos todos. En la casa de Jennifer tendríamos que hacer. Uno orando aquí, otro en la sala, otro en el comedor. Y empezar a orar insistentemente. Hermano, abundantemente. Decirle, Señor, aquí estamos. No sabemos orar. Enséñanos a orar. Hermano, dice, orar en exceso. ¿Cree usted que 15 minutos es en exceso? No, hermano. Estamos en pañales. Yo sé que cuatro o cinco, no, dichosos. Oren por nosotros. Y no lo digo en sarcasmo. Yo he conocido hermanas en la iglesia que hace años me llamaban a las tres de la mañana. Aquí estoy orando, pastor. Amén. Yo aquí estoy estudiando. Siga usted orando y yo sigo estudiando. Yo no digo que no ore, pero yo quiero subir el nivel. Diga conmigo subir el nivel. Se imagina esa oración. Mija, no podemos tener hijos. Entonces, ¿qué hagamos? De común acuerdo. Tú en aquella esquina y yo en esta. Padre, aquí estamos. Señor, mira su matriz. Mira lo que usted quiera orar. Insistentemente, aquí estamos. Y esa versión dice. Y entonces convenció al Eterno. Y entonces le hizo el milagro. Recuerde que rojó es incienso de adoración. Punto. Hermano, importante. Sin incienso no hay milagro. Por eso yo le decía. ¿Cuánto tiempo habrá orado? Hermano, 40 años. Yo me imagino que quería tener hijos y no podía. Entonces, me puse a pensar yo, 20 años. Hasta que él dijo, lo que hemos hecho en 20 años, como que no llega al cielo. Entonces, ¿sabes qué mujer? Pongámonos de acuerdo. ¿Saben hermanos? Si hay uno en la familia que no está. Aquí, claro, hablan de esterilidad. Pero tal vez el marido no se convierte. Y aquí venimos, pastor. Mire, somos infaltables. Mis tres hijos y yo venimos. ¿Por qué no se pone de acuerdo con sus tres hijos? Usted que es mujer de Dios. Y empezamos a orar insistentemente. Abundantemente. En exceso. Y por lo que aquí dice la escritura. Sé que ese milagro se va a dar. Sé que Dios va a trabajar con esa persona. Que todavía no ha llegado a los caminos del Señor. Y Dios va a hacer ese milagro. Este año es un año muy peculiar, hermano. Muy peculiar este año. Mire, he sentido unas cargas como nunca las había sentido. He podido decir, Señor. Yo quiero más, yo quiero más. No quiero llegar al cielo en este nivel. No quiero, yo quiero más. Pero entonces veo, hermano. Que le hacen un milagro. Porque convenció al Eterno. Y ya sé, nuestra mentalidad occidental. Ya sé que alguno, diga conmigo, aquí no hay ninguno. Pero alguno tal vez, tal vez por la televisión. Así que ahora me sale usted con que hay que convencer a Dios. Pero si yo aquí lo leí en esta versión. Ahora, ¿cuál es su bonde, hermano Germán? Convencer a Dios. Pues como aquí dice esta versión que me dieron. Isaac oró insistentemente delante de su mujer. O sea, que juntos en el cuarto. Ella en una esquina y él en el otro. Porque ella era estéril. Oiga. Y el Eterno se dejó convencer por Isaac. ¿Qué convence al Eterno? ¿Qué convence a Dios? El incienso. ¿Qué es el incienso? Pero la oración como esta. Insistente, abundante, en exceso. Hermano, yo ahora que llegue a la casa. Cuando ya tenga sueño. Se me está encerrando los ojos. Señor, aquí todavía estoy orando. Y yo no sé a usted le pasa cuando ya se está durmiendo. Que usted está como orando. Y de pronto. Ya anda uno pensando en otras cosas. ¿No le ha pasado? ¿O solo a mí me pasa? Señor, solo a mí me pasa. Ellos hasta el último minuto están hablando hasta en otras lenguas. Yo estoy acostado. Y hay señora, háblame aquí. De repente me voy por otro lado. Entonces cuando me vaya por otro lado voy a regresar. Señor, aquí sigo. Insisto, insisto. Necesito que esta oración llegue, llegue, llegue allá. Ahí está. Insistente, abundante, en exceso. Hasta que lo convenza. Y entonces el Señor va a decir. Y esto, un mazón, ¿de dónde viene? Y el Señor va a ver de dónde. Ey, de Honduras. ¿De qué ciudad? De San Pedro. ¿De qué lugar? De Venecer. ¿Qué les pasó? Han entendido que el incienso necesita, hermano, más y más y más. Mire que no puedo salir de este primer pasaje porque es, hermano, esforzarse en orar. ¿Sabe qué es? Por lo menos tener ganas de tener ganas. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, alguien ahorita que le gusta fútbol, pero ahorita no quiere. Entonces, uno dice, quiero tener ganas de tener ganas de ir a ese partido. Yo quiero tener ganas de tener ganas. Quiero deseos de tener deseos. ¿Sabe? Cuando Dios te ve a ti, que tú le digas. Señor, no sé, pero mi carne no quiere. Pero yo quiero esforzarme. Yo quiero tener ganas de orar. Pero mi carne no quiere. Pero Señor, aquí yo quiero, yo quiero. Entonces, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios pone en nosotros, ¿se recuerda? Tanto el querer como el hacer. Eso es lo que yo quiero. Así que si desde esta noche en adelante, usted y yo nos levantamos así, hermano, como a las dos, tres de la mañana. Con ojos, hermano, así como de tecolote, hermano, ya. Y usted dice, pero no tengo sueño. Ahí se va a recordar. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué haga usted o haga yo? Si nos levantamos a esa hora. Orar, aquí estoy. Y ahora, ahora. Si orando se duerme, bendita dormida, hermano. A ver, ¿cuántos alguna vez nos hemos dormido orando? A ver. Aquí sí somos todos dormilones, ¿verdad? Me ha pasado, hermano, me ha pasado. No le ha pasado aquí en la iglesia que vamos a orar y... Aleluya, aleluya. Aleluya. La oración del gato, ¿verdad? Ya, hasta ronronea usted a la par. Necesitamos otro nivel de oración, hermano. Otro nivel. Necesitamos este incienso. Porque allá en el cielo, ya se nos dijo aquí, hay déficit. Por eso es que no hay milagros. Mire, milagros afuera, qué lindo en el estadio, amén. Pero ¿no cree que mejor milagros en la casa? Empecemos por la casa, que haya milagros. Pero para eso hay que orar como oraba Isaac. En el mismo libro, hermano, de Génesis, en el capítulo 25, ahí mismo. Solo quiero que suba al verso 1. Cuando lo tenga dice, amén. 20 versículos arriba. Dice, Abraham volvió a tomar mujer. Y su nombre era Setura. Yo tengo todo el deseo, toda la intención, hermano, de hablarle del déficit del incienso. Porque mi tarea no es decirle, todo está bien, hermano. No, mi tarea es decirle, hermano, en el cielo nos están hablando que hay déficit de incienso. Que por eso la situación en los hogares no se restaura. Porque no está la oración como la Biblia dice que debería de estar. Bueno, y es que la Biblia nos dice, verá, orad, ¿cuándo? En todo tiempo. Pero, comenzando por mí. ¿Cuándo soy bueno yo para orar, hermano? Que yo siento ahí. ¿Cuándo estoy enfermo? ¿Cuándo me van a operar dos días antes? Ay, hermano. Soy San Germán orando. Tenemos que ir al médico, por ahí, por la pastora. Ahí voy orando, hermano, aleluya. Pero la Biblia no dice orar solo en ese tiempo. Orar en todo tiempo, insistentemente, abundantemente, en exceso. Y aquel perfume, hermano, es un incienso. Que entre las palabras de incienso hay una que sube perfumado. Ahora, fíjese, la vida de este hombre, Abraham, dice, volvió a tomar mujer. ¿Por qué se volvió a casar? ¿Por qué se volvió a casar Abraham? Abraham, porque se murió su mujer, se murió Sara. Y entonces, recuerde, haga, a los 100 años tienen hermano Isaac. Y ahí está con Sara. Mire Abraham, veamos a Abraham, el hogar de Abraham. Y de pronto, por lo menos puedo ver que, dice que a los 40 años se casó hermano Isaac. ¿Cuántos años tenía entonces Abraham? 140, 100, más 40, 140. Entonces, cuando él tenía 140 años, por lo menos, ya no tenía su mujer. Y su hijo se fue a la casa porque se casó. ¿Cómo se quedó Abraham? Solo, hermano. Viudo, solo. Sin la mujer que amaba, se quedó sin hijos. Y entonces, ¿sabe qué? Uno de abuelo, ¿qué quiere hermano? Que hagan sus hijos. Que hagan más hijos, que tengan unos nietos. Usted me imagina, Isaac, ahí te encargo. Yo te lo cuido, estoy solo en la casa. Dios me ha enriquecido, mira qué tremenda casa. Pero solo. ¿Cuánto tiempo estuvo solo entonces, hermano? Totalmente solo Abraham. ¿A qué edad tuvo Isaac su primer hijo? ¿No se recuerda cuando empezamos a predicar? A los 40 se casó y a los 60 tuvo su hijo. Quiere decir que Abraham tuvo 20 años de soledad, hermano. Soledad. Yo le conté que por todo lo que vivimos en este año que pasó, hubo días que me quedé solo en la casa. Mi hija pudo conseguir un momentito y se fue a ver a su mamá cuando estaba allá en Inosca. Y entonces, papá, ¿quieres que lleguemos? No, no, yo creo que estás solo en la casa. Mi suegra me dijo, Germán, ¿quiere que llegue? No, 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 gracias, no, no, gracias. No, pero no. No por maldad, verá qué rico cocina mi suegra. Aparte soy el yerno preferido. Entonces, hermano, me quedé solo unos días. Yo le he contado a usted, baja uno, está ahí, verá, y está uno estudiando y uno empieza a hablar solo, hermano. Doce y media, Germán, ¿qué vas a hacer ahorita? Yo solito hablando, hermano. Vamos a la cocina a ver qué hay. Abro la refrigeradora y, ¿qué comemos, Germán? Hermano, hablando solo. En la soledad. Ahora, unos días, ¿qué será vivir solo, hermano? Mire, 20 años, muchos de estos muchachos ni 20 años tienen, 20 años. Vivir solo, hermano. La soledad, qué terrible. Pero entonces, pastor, ¿pero qué tiene que ver esto? ¿Cuál es el tema de hoy? El incienso, ¿qué tiene que ver con el incienso? Que estaba viendo yo y dice Abraham volvió a tomar mujer y dice, y su nombre era Setura. Si usted sigue leyendo, hermano, mire la edad que tenía Abraham. Y entonces, a los 140 años más o menos, se casó. Los que no se han casado, no pierdan, hermano. A los 140 se volvió a casar. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Que si usted lo puede seguir leyendo. Tuvo seis hijos. Como seis hijos. Se casó, llenó todavía, hermano, su casa de seis hijos. Un momentito. Y no que no podía tener muchachos. ¿Qué lo activó? Se llenó su casa, tuvo su esposa, tuvo sus hijos. Y voy a buscar. Y la palabra Setura viene de Ketura. Y Ketura viene, hermano, de Keter, que es, hermano, incienso. Es que la Biblia, hermano, de verdad, está tan llena de tantas bendiciones. Entonces, Abraham se hizo uno con una mujer que era incienso. La palabra Ketoret o Keturá, de donde viene el nombre de Setura o Seturá, es un, hermano, incienso perfumado. Entonces, bueno, déjeme decir una cosa aquí. Dios mío, perdóname que esto no estaba en el, lo que quería decir. Pero lo que activó, hermano, Abraham, él estaba en una soledad terrible. Volvió a tener hijos, se restauró. Hermano, mire, no estamos hablando de un hombre de 40 años, de 140, que había tenido problemas de tener, hermano, muchachos. Solo uno había podido tener. Y a los 140 se casa. Y tenía, hermano, ahora tenía fuerza, tenía virilidad, que tengo oídos para oír, que oiga. Hermano, no fue un hijo, así como el que dice, ¿será mío o no? No, seis hijos. Se activó. ¿Qué lo activó a él? Setura, el incienso. Hermano, la oración. Keturá es el incienso. ¿Qué llave, qué poderosa llave es esta? Y entonces, empecé a ver aquí en la escritura. Porque, hermano, estaba solo y de pronto, fíjese que viene de, mire qué tremendo esto. Esta palabra de Setura viene de una que se dice catar. Y fíjese que dice aquí, se lo voy a leer como dice el diccionario, mediante la idea de fumigación en un lugar cerrado. Y tal vez así expulsando a sus ocupantes. Es ahumar, convertir en fragancia por fuego. Especialmente acto común de adoración, arder, encender, holocausto, incensar. Entonces, le voy a decir algo. Quiere decir que el aroma perfumado que el cielo recibe es, dice aquí, que se convierte en olor perfumado por fuego. Es decir, por el fuego de la prueba. La prueba, cuando uno atraviesa la prueba sin atribuirle de propósito a Dios. Y como hizo Abraham dándole gloria a Dios cada día, así fortificaba su fe. Eso también es adoración, hermano. Adoración hoy no estamos viendo que sea de instrumentos musicales. No digo que no sea así. Sino que adoración también es pasar la prueba sin atribuir de propósito a Dios. Entonces, el fuego empieza a quemar y sale un aroma. Y cuando usted dice gloria a Dios por esto, aleluya, Señor. Doy a usted la profecía que cuando damos gloria a Dios, ¿se recuerda? Entonces, hay que darle a gloria a Dios en todo. Señor, no lo entiendo, pero gloria a Dios. Tal vez, hermano, un soltero, Señor, me cortó la chava. No le entiendo, pero gloria a Dios. Señor, me sacaron de trabajo, tendrás algo mejor para mí. Gloria a Dios. Señor, tú soy tu siervo, estoy enfermo, pero gloria a Dios. Dice la Biblia que le debemos dar, hermano, gloria a Dios también en todo momento. Entonces, eso hace que se haga un perfume. Y entonces, me llamó la atención porque esto es de familia. Ay, hermano. Ese incienso tiene otro uso también. Ese incienso, Ketorá, o Keter, o Katar, dice que es como fumigar. Hermano, ¿alguna vez ha fumigado su casa usted? ¿Para qué la fumiga? ¿Por qué la fumiga? Hay plagas, hay insectos, muchas cucarachas. Yo acababa de regresar, hermano, y cuando abro la alacena, hermano, un escorpión. Y me dice, la pastora, cuidado que hay un escorpión. Y le digo, ¿dónde? Le digo yo. Ahí llegó. Pero un escorpión, ¿qué cree que dije el otro día, hermano? Buscando quien fuera a fumigar la casa. Ahora, en lo espiritual, el incienso es como fumigar, hermano. ¿Y para qué uno fumiga? Para que las plagas se vayan. Pero, páselo lo espiritual, ¿para qué fumigamos espiritualmente? ¿Para qué? ¿Qué ocupantes queremos que se vayan? ¿Eh? A ver. Usted mire la fumigación literal. Usted fumiga y se van las plagas. Ahora, como dice ahí que es como fumigar, pásalo lo espiritual. Si fumigamos espiritualmente ahorita la iglesia, ¿quiénes se van a ir? Las huestes del enemigo, los demonios. Ah, ahora. Pastor, alo, sí. Aquí hay demonios en mi casa, pastor. Y entonces quieren que uno llegue con el hermano Pedro. Ghost Buster. Ghost Buster. No, no, no. No, 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 hermano. Hay sombras, se mueven las cosas. ¿Cuál es el remedio que dice la Escritura? Incienso. ¿Y cuál es el incienso? Orar insistentemente, abundantemente, en exceso. Decirle, Señor, esta es tu casa. Esta casa es solo para ti. Reprendemos, echamos fuera. Hermano, ¿y se van a ir? Porque usted puede decir, voy a hacer limpio. Pero si ahí están las cucarachas, ahí se van a quedar. Hay que fumigar. Entonces hay que fumigar espiritualmente. Si en su casa hay, pastor, fíjese que cuando son después de las 12 de la noche y salgo al patio. Siento una sombra que me pasa aquí enfrente, pastor. Yo la puedo percibir, pastor, y la reprendo. Está bien, pero hay que fumigar. Con el incienso espiritual. ¿El incienso qué es? Las horas. Pero no crea que la oración es, Padre, aquí estás tú en el nombre de Cristo, que se vayan. Amén y amén. O se van ellos o me voy yo. No, hermano. Ahora entiendo mejor cuando dicen, este género no sale, sino ¿con qué? Con oración. Ya hay uno. Ah, pero esta oración. Esta oración. Hermano, tenemos que subir el nivel. Tenemos que subir el nivel. Diga conmigo, tenemos que subir el nivel y hablarle a Miguel para que sube el nivel. Porque también llega Miguel, Gabriel y suben el nivel. ¿Sabe qué veo yo? Que cuando se sube el nivel, llegan ángeles, hermano. Ahí va a ver en un ratito. Entonces, si en su casa hay cosas que se mueven, se oyen ruidos, deje de estar haciendo otra cosa. Tiene que fumigar. Está bien, pastor, voy a llamar a fumigadora de venecer. Llame al 2556-37-00 y voy a dejar grabado ahí. Si quiere fumigadora, ore. Pero ore como Isaac, ore como Abraham. Insistentemente, con abundancia, hermano. Mire, cuando estaba viendo esto, quiere decir, mire qué cosa. Que este entonces, Abraham se hizo uno, hermano, con cetura. Cetura es perfume, es incienso perfumado. Yo le dije que no quería decir algo, ¿verdad? Cuando andaba por allá, ahorita me recordé otra vez. Dice que cuando se casó con cetura, que es una mujer de incienso perfumado, se activó otra vez. A ver, ¿para cuánto es eso, pastor? Me soporta esto. Quiere decir que cetura era una mujer perfumada. Voy a ir a lo literal. Llegaba Abraham del trabajo y la abrazaba y... Qué rico huele esta mujer. Y entonces se activó el hombre. 140 años y 6 hijos, hermano. Ahora, ¿verdad? ¿Verdad que es lo literal? Entonces, pastor, ¿qué será que mi amado viene y ni se me acerca? Ay, hijita, porque siempre te huelen las manos a cebolla, la boca a ajo. Te echaste una de tu máscara de mayonesa. Y en el pelo, hermano, cera de candela, así para que te quede calidad. Yo que miro que mi Abraham está desactivado, no será porque cetura, no se apura. Mujer perfumada. Varones, digamos a mí a los varones. Qué rico acercarse cuando usted, con su mujer y... Ay, qué rico huele, hermano. Usted está se activa, hasta los ojos se le hacen grandes, hermano. Pastor, ¿qué tiene que ver con el tema? En este caso, sí mucho y le va a servir. Tal vez ahorita no, pero le va a servir después. Voy a lo espiritual, ya. Dejemos a cetura ahí. Entonces, mire, el incienso, la oración. Estaba leyendo el Salmo 68, 6, se lo voy a leer. Es el Dios que hace habitar en familia a los solitarios. Abraham estaba allá solo. Veinte años, hermano, de soledad. ¿Qué cosa es esa? Veinte años de soledad. Y de pronto, hermano, conoce a cetura. Y se activa, se restaura, deja la soledad. Entonces, el incienso familiar te activa. Te da fortaleza, te da vigor. Te da, hermano, fertilidad. Te vuelve a activar. Pero claro, este tipo, hermano, de oración. Hermano, ¿no será que tenemos déficit de incienso? Es que las situaciones sobre todo son espirituales. Y yo cuando leía esto decía, Señor, yo quiero este tipo de oración. Yo no, yo ya no quiero otro. Yo sé que usted ora. Y yo, hermano, yo me examino a mí mismo. Y sé que tengo un nivel de oración. Y yo sé que de alguna manera Dios me ha oído. Hermano, ha hecho cosas. Pero, pero este nivel, yo quiero uno que no conozco todavía. Que veo que otro lo han alcanzado. Yo no me quiero acomodar en lo que Dios nos ha dado. Aunque es muy bueno. Espero que me mida mi corazón. Lo que quiero es que subamos de nivel. Allá arriba lo que quiero es que suban de nivel. Ustedes están arriba. Pero quiero que suban más de nivel. Sabe que haya, le voy a decir algo. Démosle palmas fuertes al Señor. Démosle palmas fuertes al Señor. Mire qué cosa. Le voy a decir algo. Sopórteme esto. Yo recuerdo que habían días, hermano, de intercesión, de oración. Donde salíamos de nuestros lugares. Era más la oración de pie. Y a mí así me gustaba en la intercesión. Y hermano, hablando. Y yo digo que cuando uno ya no tiene, pida cambio y entra el otro. Y cuando ese se le acabe, entra el otro. Había gente, hermano, que estaba adelante. Había gente que estaba tirada en el suelo. Y todos orando, orando. Y a ver, insisto. ¿Para cuánto soy su pastor? Y sabe que yo venía padre en el nombre de Cristo. Y miraba a alguien hablando otra cosa. Dejaba el micrófono y le decía a ellos. Solo para entre ellos y yo. Hermanos, aquí venimos a orar. Hay muchas necesidades. Hay gente que tiene cáncer. Hay gente que está con hijos desaparecidos. Yo no miro todavía bien con el ojo derecho. Hay muchas situaciones. Y ustedes vienen a platicar aquí. Y oremos, hombre. Y gracias a Dios que nunca me dijo nadie. Cállese, pastor. Porque yo lo que quería era el bien de todos, hermano. El hermano Pedro había puesto fotos de todos los hermanos. Los que tenían ahí necesidad. Había una jovencita de apellido Valenzuela con cáncer. Había perdido, hermano, ya todo el pelo. Y me mandaron la foto así sin pelo. Y estamos orando, orando. Esa mujer, la madre llamaba como a las seis de la mañana. Pastor, ya están orando. Dígale, hermano Pedro. Y a todos, ¿qué gracias estamos orando? Orando, orando. Abundantemente, insistentemente, en exceso. Esforzándonos, hermano, para hacerlo. Y cuando le hicieron los exámenes. Pasó por muchos lugares. Pasó muchas pruebas. Pero el día de hoy está sana totalmente. El día de hoy, hermano, es una muchacha que vive para la gloria de Dios. Ahí está. Incienso. A veces hay déficit de incienso. ¿Sabe qué hacíamos? Vamos a orar. Mire, hermano, unas locuras hermosas. Claro, era también por la ubicación. Nos agarró un patín, hermano. Así, como dicen los muchachos, así de onda, ¿verdad? Vamos a salir. Y nos salimos del iglesia. A orar por toda la manzana, hermano. Salimos, pasamos por el puente. Y todos oraron. Padre, en el nombre de Cristo. Y la gente se nos quedaba viendo, hermano. Y estos son de vencer, comenzando con el pastor. Hoy sí salieron a las calles. Ellos pensaron que a reclamarle al gobierno algo. No, 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 hermano. A reclamarle, no. A pedirle a alguien más que está arriba del gobierno. Cristo Jesús, nuestro Señor. Que oyera. Que íbamos con el incienso, el incienso, el incienso. Hermano, para hacerlo. ¿Sabe qué orábamos, Señor? Que cuando alguien está en el parqueo, desde el parqueo, tócalo. Desde que esté en el parqueo. ¿Sabe qué pasaba? Dice la gente que iban, hermano. Y cuando pasaban enfrente, decían, pero ¿por qué siento como que voy a llorar? ¿Qué hay aquí? Y miraban un rótulo a saber. Se parqueaban y empezaban, hermano, a entrar. Y cuando entraban, era un culto. Y ahí se convertían. ¿Sabe? Creo que la comodidad a veces nos hace daño, hermano. Yo le digo, Señor, yo quiero orar, pero yo no quiero una enfermedad. Yo no quiero, hermano, una crisis. Yo no quiero una guerra. No, no. Quiero llevarle a tu pueblo un mensaje que me llegue a mí primero. Porque hay mucho. Mire, toda la problemática del país nace en la familia. Por eso yo quiero darle textos de familia. Si alguien está, hermano, que estaba ahí, mire, con solitario, años de vivir solo. No vives con él, ni tu sombra te sigue, hermano. Una soledad espantosa que puede ser. Puede ser un espíritu de soledad. ¿Cuántos espíritus estarán, hermano, de tabaquismo, de drogadicción, hermano, de degeneración? Tanto que hay. Necesitamos por lo menos que nuestra casa esté fumigada. Pero si seguimos en el nivel que estamos, otro año igualito. ¿Me puedo ministrar con usted? ¿Me soporta esto? Le voy a mostrar mis debilidades. Yo le decía, Señor, 36 años de ser cristiano. Ya no quiero este nivel. Me has bendecido. Gracias. Qué lindo. Saboreo tu gracia. Pero lo que veo en tu escritura, yo quiero ese nivel. Yo quiero más. Yo no quiero irme de la tierra, hermano, por lo menos sin ser ministrado por ángeles. Ya sé que otro me dirá, ay, hermano, qué poquito. Yo quiero el Señor. Está bien, porque usted está muy alto, pero a mí me faltan gradas todavía. Yo quiero ver, hermano, que el cielo diga, ya hay suficiente incienso. Ahora es el tiempo de hacer milagros en los hogares. Ahora es el tiempo de empezar a sanar en los hogares. Ahora es el tiempo de restaurar. Es el tiempo de quitar, hermano, la soledad. Pero nos conformamos con venir a la iglesia. Mire, mire, no es usted, soy yo. Hoy dije, hoy se les olvidó el aire, hermano. Estaba yo ahí y dije, Señor, espero que no sean estas fiebres, hermano, de la andropausia. Dije yo, renuncio. Pero el domingo ya parecía yo talibán, hermano. Decía, qué enfermo el que hay aquí, Señor. Qué terrible. Y en lo poco que podía haber, había unas hermanas, hermano, que se embosaron. Ya le decía yo, hermoso huipil llevabas, llorona, que la virgen te creí. Yo miraba unas hermanas que solo los ojos se les miraban. Entonces, mire lo que le quiero decir. El domingo mucho frío y hoy mucho calor. Entonces, digo yo, se nos olvidaba, Germán, se te olvida como estabas en el garage de la casa. Empezaba a predicar y se me pegaba toda la camisa, hermano. Y yo le decía, inclina su rostro, todos se inclinan su rostro. Todos se inclinan. Cuando ya todos se inclinaban, decía, ni nos cantaba. Subía a mi cuarto, mi hermano, me secaba y bajaba con otra camisa. Y, aleluya, gloria a Dios. Y ahí no protestaba yo. Pero, la mucha comodidad nos ha hecho estar en déficit de incienso. Yo no espero guerras, ni conflictos, ni toques de queda. No, hermano, no, no, no esperemos eso. Hay que tener ganas, de tener ganas, deseo de tener deseos. De que esta vida, hermano, mire, la soledad se le fue, se restauró, se activó. ¿Cómo? Con el incienso. ¿Cuál es la llave para los problemas familiares esta noche? El incienso. Voy, voy a terminar. Lucas capítulo 1, verso 10. Usted lo ha escuchado, yo se lo he predicado. Pero desde este ángulo está maravilloso. Dice, toda la multitud del pueblo estaba afuera. Orando a la hora del incienso. Entonces, el ángel del Señor se le apareció. Puesto de pie, a la derecha, ¿de dónde? Ah, no, no, usted no está leyendo conmigo, no sea ingrato. Ya no, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Tercer libro del Nuevo Testamento. ¿Ya tiene Lucas? Capítulo 1. Está antes del 2. Verso 10. Dice, también toda la multitud del pueblo estaba afuera. ¿Cómo estaba toda la multitud del pueblo? Ah, orando. ¿A la hora de qué? Del incienso. Y cuando toda la multitud estaba orando. Entonces, ¿qué pasó? El ángel del Señor se le apareció. Puesto de pie, a la derecha del candelero. ¿Cuántos decimos amén? No. ¿A la derecha de dónde? ¿Del altar de qué? Del incienso. Entonces, ¿sabe qué? Cuando toda la multitud del pueblo oraba, apariciones de ángeles. Entonces, yo me recordé del coreano. Y dije yo, claro, seis horas orando. Ángeles, hermano, ángeles. El hermano, el profeta de Olanchito, hermano Miguel. Él me decía, hermano, me decía. Hay ángeles de diferentes colores. Y entonces, yo lo, ahora que estoy haciendo memoria. Son los que miraban los coreanos. Entonces, yo digo, Señor, está en calidad. Porque, hermano, aquí hay ángeles. Pero yo, imagínese, ¿a dónde quiero llevarlo yo? Yo quiero verlos. Ay, hermano Germán, pero usted se está reponiendo de su ojo derecho. Pues, aunque sea así medio de lado, hermano. Pero quiero, quiero ver eso. Es este, hermano. Perdone, esta vida familiar. Esta es la que yo quiero. Porque esta era una pareja, hermano. Esta era una pareja sacerdotal. Era Zacarías y Elizabeth. Estaban viejos con una vida santa. Diga conmigo, santos. Y no podían tener hijos. Voy a un problema de familia. Era un estigma, una vergüenza que ellos llevaban. En aquellos días no tener hijos era una vergüenza. Y eran familia sacerdotal. Pero de pronto, cuando todo el pueblo oraba, a la hora del incienso, se apareció un ángel. Y le dijo, tu oración ha sido escuchada. Dice una versión, y ha sido bien despachada. Como el que dice, ahí viene la respuesta. ¿Querías un hijo? Se lo voy a dar a tu esposa. Hermano, le quiero decir algo. Ya no importa la edad. Uno. No importa cuánto hayamos fracasado en la restauración, en los frutos del hogar. ¿Cuánto llevaban, hermano? Ya viejos. ¿Sabe qué? Ya ni habían pensado en eso. Pero dice, tu oración ha sido escuchada. ¿Cuándo? Cuando toda la multitud, hermano, lo escuchó. Cuando toda la multitud estaba orando. Entonces, apareció un ángel. Y le dijo, tu oración ha sido oída. ¿Se recuerda usted de Daniel? Daniel decía, pero mi oración. Hace 21 días. Desde que tú oraste, viene la respuesta. Pero hay problema allá arriba. Hay guerra. Entonces, hermano, la oración. Mire, quiero esforzarme. Perdóneme por no tener toda la capacidad para poderle decir. Hermano, esto. Por eso David decía en el Salmo 141, verso 2. Él ya tenía, hermano. Este David es único. Todos hablaban de incienso y se quedaron en el incienso literal. Pero David en el Salmo 141, 2 dice. Sean mis oraciones constantes como el incienso. Fui a investigar. Y me di cuenta que había un paralelismo, hermano. Es que ese, me encanta ese. Mire, ya ni se ve. De tanto incienso, hermano. Yo quisiera saber cómo mirará el Señor cuando venimos aquí. Dirá, ay Dios, estos tienen una varita de esas, hermano. De incienso. Al Señor le gusta abundante. En exceso. Por eso, ese ya me lo habían hecho. Y dije yo, yo quiero que ni se mire ese chavo, hermano. ¿Sabe qué? Que cuando hacemos oraciones, que no miren nuestras debilidades. Que en el incienso, hermano, no se ve. Pero Dios empieza a dar. En ese Salmo 141, 2. Dice una versión. Sea mi oración constante como el incienso. Y mire, mire cómo tiene que ser la oración. Sea la oración constante. Hermano, constante es en todo momento. Le ruego algo. A ver, insisto, ¿para cuánto es eso, Pastor? Y llevémonos eso en el corazón. Señor, quiero aprender esa oración. En lo que voy al trabajo, hermano, orando. Gracias. No vaya a cerrar los ojos. Si no, cuando los abra, o están en el hospital, o Pedro los está saludando, hermano. No, con los ojos abiertos, Padre. Y cuando hay un problema que a alguien se le atraviesa, bendigo a ese varón, Padre. Gracias. Porque usted va a ir orando. Vamos a estar en incienso. Mire, constante. Dice, sincera, con decisión. Dice una oración donde uno dispone la voluntad. Es una oración reparadora como de un edificio. ¿Sabe cómo es? Como poner un ancla, estar en un lugar seguro y empezar a, hermano, hablar con Dios. Yo quiero llevarlo, hermano, a esto. Porque esta oración, este tipo de oración. ¿Con qué razón, hermano? ¿Sabe? ¿Con qué razón decían los discípulos? Ahora lo entiendo mejor. Jesús, enséñanos a orar. ¿Pero cómo? Así como oras tú, así quiero orar yo. Hermano, ¿por qué el Señor hacía tantos milagros? Porque toda la noche se iba a orar. ¿Y nosotros qué hacemos toda la noche? Ay, hermano. Quiero descansar. Quiero ver mi partido. Quiero ver la novela. ¿Cómo es? Tierra de Reyes. ¿Cómo es la cosa? Terribles, hermano. En cambio, el Señor, orá, orá. Y si no tenemos ganas, Señor, dame ganas de tener ganas. Ah, no siento. Pues yo aquí me voy a encargar y aquí estoy, Señor. Y si mi carne dice que no, pues adentro dice que sí. Aquí estoy. Ni sé qué decir, pero gloria a Dios, Señor. El Señor va a decir, eh, Él quiere. Pero algunos, Señor, no te siento. Ah, bueno, no te siento, no estás, me voy. Hermano. Voy a cerrar el mensaje. Sé que ya me pasé unos minutos. Pero sopórteme, por favor. Déficit de incienso. Le ruego que ponga toda la atención y recuerde lo que le dije al principio. Pablo le escribe a los hebreos. Los hebreos saben de cómo es el tabernáculo de reunión. Y Pablo dice en el verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Oye, el verso 4. Le ruego que ponga cuidado en esto. Que tenía el lugar santísimo un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En él estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Arón que reverdeció y las tablas del pacto. Pero, ¿qué mira usted de raro ahí? Se lo leo otra vez. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ese lugar santísimo tenía el incensario de oro y el arca del pacto. ¿Qué mira usted ahí? A ver, ¿alguien sabe? ¿Me bajo? O mejor se lo digo yo. Mire, en el tabernáculo de Moisés, en el lugar santísimo, solo estaba el arca del pacto. Solo el arca del pacto. Se recuerda cuando empecé a predicar y una vez al año el sumo sacerdote entraba con el incensario, entraba al lugar santísimo y salía a decirles a todos en el día de la expiación y eran bendecidas, restauradas, perdonadas, todas las familias. Ahora viene Pablo y les dice, en el lugar santísimo hay el arca del pacto y el altar del incienso. ¿Qué mira diferente ahí? Que el altar del incienso está metido en el lugar santo. Ponga cuidado que estoy cerrando. Los hermanos de la masa suben, oiga esto. La llave para entrar al lugar santísimo, ¿cuál es? Entonces, el sumo sacerdote entraba, el Señor perdonaba a todo el pueblo, se salía con la llave y se volvía a cerrar el lugar santísimo. Y salía a decirles a todos, el Señor los ha perdonado, paz a vosotros. Pero ahora en el Nuevo Testamento Pablo dice, en el lugar santísimo está el arca del pacto y el incensario de oro. ¿Qué significa? Que nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús entró al lugar santísimo y dejó la puerta abierta. Dejó el altar del incienso ahí, dejó la puerta abierta. Ahí está la misericordia, ahí está el arca del pacto. Ahí está hermano, lo tenemos preparado. Pero mire qué cosa, cierro mi Biblia, eso implica que para usted y para mí, no es como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, una vez al año, y se abría la puerta un ratito hermano y se volvía a cerrar. En el Nuevo Testamento, donde nos tocó vivir a nosotros, la puerta está abierta hermano. ¿Cómo se abre esa puerta? Con el incienso y está abierta. Y entonces está abierta 365 días del año, las 24 horas. ¿Para qué pastor? Para que usted pase y entre el arca del pacto que es la presencia de Dios y el trono de la misericordia esperándolo. ¿Para qué? Para hacerle su milagro en la familia. ¿Para qué? Para quitarle la soledad en la familia. ¿Para qué? Para restaurarlo en la familia. ¿Para qué? Para activarlo de nuevo. ¿Para qué? Para Zacarías. Zacarías, ¿sabe qué? Le dieron el milagro de un hijo. Su oración fue escuchada. Y dice que vio ángeles, yo quiero ese nivel hermano. Con sus ojitos cerrados, yo quiero ese nivel. El que esté necesitado de un milagro. Milagro, hermano. El que esté necesitado de un milagro en la familia. Aquí está abierto. La puerta está abierta. Nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús la dejó abierta. El que necesite un milagro. Puede venir como Isaac a decirle, vengo a orar como Isaac. A insistirte, quiero decirte que necesito ese milagro. Puede ser una enfermedad como Isaac de su esposa, una esterilidad. Puede ser un problema de un hijo. Puede ser, hermano, un escándalo que tengas en tu familia. Puede ser espíritus inmundos de miseria, de pobreza. Que desde que eres cristiano, no lo has podido quitar. Yo te revengo en el nombre de Cristo. Que vengas a decirle, Señor, aquí estoy. Dice, convenció al Eterno. Isaac rogó insistentemente, abundantemente, en exceso. Él quiso, tuvo deseos, Señor, dame deseos de orar. Orar es abrir sus labios. ¿Sabe qué? Si usted vino con su esposa y necesita un milagro. Por alguno de sus hijos, por usted mismo, por alguna enfermedad. Por alguna deficiencia, por problemas económicos. Por lo que sea. Atrévase a decirle, mi amor, vengase, vamos a orar. Nuestro hogar ya no está igual. Venga, mi amor, vamos a orar. Este es un espíritu de divorcio, separación. Que nos está dañando. Hay un hijo que le está causando problemas. Hay un hijo que se fue. Hay un hijo que se fue de la casa. Que está en problemas. Dígale a su esposa y a sus hermanos. Venga, yo quiero orar, quiero orar. Venga, juntos, pongámonos de acuerdo. Para orar, para insistentemente. Señor, recibe el incienso de tu pueblo. ¿Sabe? Porque orar es abrir sus labios. Si usted quiere sin gritar. Pero abra su labio delante de Dios. Y dígale, yo quiero otro nivel, Señor. Mire, Isaac y Rebeca, salvos. Sirac, hermano Isaac y Rebeca, patriarcas. Pero con problemas en el hogar. Con esterilidad. Con dificultad. No quisiera hoy decirle, Señor. Aquí está mi incienso. Aquí está mi incienso. Enséñenos a orar. Hay déficit de incienso. Que no haya necesidad que los ángeles lleguen. Queremos subir nuestro incienso. Todos los que están, hermano, en su silla. Les voy a rogar que se ponga de pie. Y que nos ayude a orar. Cuando toda la multitud oraba. En la hora del incienso. Orar no es con sus labios cerrados. Abra su boca, abra su boca. Y dígale, santo, santo, aquí estamos. Poniendo nuestro incienso. Somos sacerdotes. Poniendo nuestro incienso. Nuestras oraciones. Aprendiendo. La puerta está abierta. Señor, tú dejaste abierta la puerta. De tu misericordia. Queremos, Señor, en el nombre de Cristo. Acercarnos. Quiero un milagro. Quiero un milagro. Quiero un milagro. El que requiera salud, sanidad. Dígale, quiero un milagro. Quiero un milagro. Me pongo de acuerdo. Queremos un milagro. Un milagro. El milagro puede ser que alguien vuelva. El milagro puede ser que un esposo que se fue. Tú lo hagas volver. Puede ser un pródigo que anda en la calle. Tráelo. Alguien que esté lleno de vicios. Tráelo. Si usted tuvo problemas con su esposa. Y se lo doy como un acuerdo. Porque no venimos a poner, hermano, y a señalar culpables. Venimos a poner soluciones. Con incienso. Con incienso. Quiero un milagro. Pero necesito un milagro. Quiero un milagro, Señor. Haz un milagro. De salud, de sanidad. Padre, en el nombre de Cristo. Todo aquel que haya venido enfermo. Ponga ahora su mano ahí en el lugar. Y dígale, Señor. Aquí estoy enfermo. Rodillas. Tal vez el del hígado. De la vesícula. Tal vez de los ovarios. De una matriz. Del corazón. Sus arterias. La presión. Ahora dígale, mi Dios. Aquí estamos. A través de la radio. A través de la televisión. Orando. 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 Incienso. Incienso abundante. En exceso. Abra sus labios. Allá arriba. Abra sus labios. Quiero un milagro. Quiero un milagro. Pon el querer y el hacer. Por la buena voluntad, Señor. Estamos fumigando espiritualmente. Ahora, fumigue, fumigue, fumigue. Abra sus labios. Tú eres salvador. Tú eres Señor. Tú eres sanador. Tú eres todopoderoso. Tú eres un Dios de riqueza. Tú eres un Dios de bendición. Aleluya. 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 Oh, santo, santo. Ayúdeme. Abra. Abra sus labios. Toda la iglesia. Toda la multitud. Allá arriba. Hasta el último lugar. Aprenda. Dígale, Señor. Quiero vivir esto. Quiero entrar en estos niveles. Te ruego. Te ruego. Oh, sí, Señor. Te buscamos. Te busco. Te busco. Oh, te busco. Oh, te busco. Te busco. Oh, sí. Incienso. Incienso. Tú eres sacerdote. Saca tu incienso. Saca tu incensario. Tú eres sacerdote. Saca tu incensario. Saca tu incensario. Oh, gloria, 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 gloria. Saca tu incensario. Haz un milagro. Haz un milagro. Reprendemos toda enfermedad. Todo virus. Toda contaminación. Toda enfermedad ancestral. Toda diabetes. Oh, Padre, en el nombre de Cristo. Toda arteria que esté tapada. Opera. Un catéter espiritual. Entre. Limpie, limpie, limpie. Oh, haz un milagro en la familia. En el nombre de Cristo. Aquellos que viven solos. Que se sienten solos. En soledad. Ahora, saca tu incensario. Oh, saca tu incensario. Santo, 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 santo. Delante de ti. Abundante. Tú eres el Dios bueno, el Dios grande. El Dios poderoso. Oh, sí, mi Dios. Pon tu mano. Pon tu mano. Pon tu mano. Dígale al Señor. Pon tu mano. Pon tu mano. Pon tu mano. Pon tu mano. Años peleando. Años peleando. Dios se vio cuando te esforzaste. Esfuérzate de nuevo. Que nadie te desanime. En el nombre de Cristo. Saca todo desánimo. Todo espíritu de suicidio. Espíritu de muerte. Aquí, aquí está el incienso. Aquí está el incienso. Se está fumigando. Se están guiando. Espíritus inmundos. Oh, recibe. Recibe. Recibe, Señor. Adoración. Tu oración es adoración. Santo, santo, santo. Te anhelo. Oh, mueve tu mano. Mueve tu mano. No importa dónde estés allá arriba. Dile, no importa el lugar. Aquí estoy. Te anhelo. Oh, santo. No quiero religión. No. No quiero religiosidad. No quiero rituales. No quiero ceremonia. Quiero realidades. A su milagro. Ángeles de Dios. Ángeles de Dios. Ministren a este pueblo. Sé ministrado. Sé ministrado. Les ruego todos. Abran sus labios. Abran sus labios. Abran sus labios. Oh. Que se llene de incienso esta casa. Que se llene del humo. De tu presencia. De la adoración. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Fuera toda enfermedad. Que se llene de incienso. Oh, Señor. Como Isaac. Déjate convencer. Déjate convencer, Señor. Oh, mira a tu pueblo. Ten misericordia. Entra al lugar santísimo. El camino está abierto. El camino está vivo. Abierto el camino. Ahí delante del trono. Estamos delante del trono. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Ahora abundante. En exceso. Esfuérzate. Habla su lenguas. Habla su lenguas. Con tu mano, déjate convencer por tu pueblo, oh que fácil es para ti Señor, lo creemos, lo creemos, arranca toda célula cancerígena, todo tumor, todo lo que no es tuyo, quítalo, 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 haz el milagro, déjate convencer por todos estos Isaac hijos de Abraham que tienen fe para creer en ti, santo, 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 oh gloria, gloria, atrévase a abrir sus labios, oh dígale aquí estamos santo, oh te anhelo, te anhelo, dame el deseo, dame el querer, dame el querer, en el nombre de Cristo Zacarías capítulo 12, está poniendo el Señor, espíritu de oración, espíritu de oración, queremos espíritu de oración, compañeras, se lleno, se lleno, espíritu de oración, ahí está el éxito en la familia queremos ese nivel, queremos ese nivel, queremos ese nivel nuevo, Señor de oración, insistente, abundante, en exceso, con toda la voluntad anclados en tus promesas, oh Señor, aquí está el incienso, oh el incienso, el incienso, pon un espíritu de oración, pídalo ahora, pídalo, dígale ponme quiero llenar mi copa, llena mi copa, llena mi copa, llena mi copa, llena, 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 recibe tu milagro, regresará, ese hijo regresará, tu cónyuge regresará, regresará, fertilidad, riqueza, alegría, gozo, fuera todo espíritu de soledad, recibe en el nombre de Cristo, tu milagro, ahora, abra sus labios, y díganle, lo creo, lo creo, recibo ese milagro, visitación angélica, recibo espíritu de oración, copa llena, llena, llena de incienso, no más déficit de incienso, ten misericordia, ten misericordia, gracias, 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 levanten cada uno su mano al cielo, un segundito nada más, díganle Señor, gracias, hoy quiero poner en práctica desde este día, ese nivel de oración de tu palabra, ponenme el querer como el hacer, por tu buena voluntad, quiero Señor que me des llenura, de un espíritu de oración, tu palabra dice en Zacarías 12 días, que hay espíritu de oración, yo lo quiero, haz milagros en mi hogar, quita enfermedades, trae bendición, aún económica, trae restauración, trae hijos y cónyuges que alguna vez se fueron, Señor nos harás habitar en familia, de acuerdo a la escritura, gracias, gracias, lo recibo, en el nombre de Cristo, que Dios lo lleve con paz, con bendición, reprendemos todo contraataque del diablo, y vamos con nuestra copa llena de incienso. Señor, que necesito, que amor, 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 que amor más que a mi ser. Señor lleva con bien a tu pueblo, ayúdanos a ser mejores en ti, porque algunas veces tenemos solo la intención, pero no podemos, pero en ti podemos hacer proezas, ayúdanos a no olvidar tu palabra, a no olvidar orar y clamarte, ayúdanos en el nombre de Jesús, por amor de tu nombre, tú nos conoces, oh Dios, tú nos conoces, pero queremos ser mejores en ti, Señor, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice y llévalo con bien a la casa, cambia nuestros corazones, oh Dios, en el nombre de Jesús, oh gracias, Señor, vaya con bien, vaya con bien, gracias, Señor,